¡Ole, luna, 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 luna! ¡Ole, luna, luna! ¡Ole, luna, luna! ¡Ole, gochina, coña! ¡Niño, amigo, ole! ¡Las olas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, chiquita, hija! ¡Ale, el horario! ¡Vamos, ale, chiquita! ¡La castora ya, todas las bajas! ¡Ole! ¡La castora ya! ¡Ale, chiquita! ¡Ale, chiquita, hija! ¡Ale, chiquita! ¡Ole, chiquita, huy! ¡Ale, chiquita! ¡A ver, Romario! ¡O delante! ¡O delante! ¡Joy! ¡Aquí ya fue el hombre! ¡A ver, Romario! ¡A ver, Romario! ¡O delante! ¡O delante! ¡O delante! ¡Cconomia de conmigo! ¡A ver, Romario! Gracias.